Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. En el marco de la presentación de la XIX Expopecuaria, Víctor Hugo Pérez, presidente del Consejo Directivo del evento, refirió que este mes Michoacán recibió el certificado de erradicación de la enfermedad Aoyeski, el cual permitirá la exportación de carne de cerdo al continente asiático. Ya no más falta que las empresas, en este caso Japón, Corea del Sur, China, nos certifiquen las granjas, den el punto bueno y también certifiquen los rastros y los sobradores para el día de mañana ya poder exportar a China o a los países asiáticos que mucho demandan la carne de cerdo. En rueda de prensa, Zeus Rodríguez Miranda, director general de la Comisión de Ferias, Exposiciones y Eventos de Michoacán, destacó que en México 12% de la producción porcina proviene del estado de Michoacán, lo que lo coloca en el séptimo lugar a nivel nacional. Y sobre todo de porcicultores que tenemos en el país, donde tenemos prácticamente más del 12% de producción nacional, y eso es de este sentido muy, muy orgulloso para todo el estado. La décima novena expopecuaria se llevará a cabo los días 7 y 8 de noviembre en la Piedad, Michoacán y se espera una derrama económica de 5 millones de pesos. Para Cuasar TV, Héctor Moreno.